... Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Estamos ahora con el doctor Edgardo Ranieri, que es médico urólogo en la provincia de San Juan, para hablar de un tema que en los últimos tiempos, según tenemos entendido, se está dando de manera permanente, constante, y hay que abrir los ojos. Esto fundamentalmente apunta a darle un consejo a los jóvenes, pero ya nos dirá él, él es el que más sabe. Doctor, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Raúl? Buenas tardes, muchas gracias. Y veo que entre un poco de política, entre un poquito de salud, está bueno para todos los demás. Y en esta época electoral... Justo ahora, fin de cierre, que descansen un poquito y que relajenme, escuchenme de salud. Exactamente, pero además es un tema que interesa mucho, siempre mezclamos el tema salud, porque nos interesa y la gente está siempre muy atento. Doctor, ¿qué se puede decir del tema, o qué se puede comenzar a decir de este tema que es tan preocupante y que últimamente, tengo entendido, se está dando con mucha continuidad, que es el cáncer de testículo? Bueno, cáncer de testículo... No hay que dormirse con el cáncer de testículo. El cáncer de testículo tiene factores de riesgo, es una patología silente, es una patología que no genera dolor. Claro. Entonces es una patología que, bueno, como... Es muy interesante, por si el cáncer de testículo, porque estamos hablando de una patología que agarra las dos etapas de la vida. Es poco frecuente, pero te agarra las dos etapas de la vida. Puede ser de los 15 hasta los 25 años, o después, si no, ya a los 45 años. Entonces ya por eso ya es una patología que es controversial, que es nueva, porque empezaron a los marcadores, por ejemplo, tumorales, que salieron en el año 70. Entonces es una patología frecuente nueva que estamos aprendiendo en el mundo. ¿Y por qué tan joven y después no tan grande? Porque en definitiva es un adulto joven, 45, 50 años, pero digo, ¿por qué...? Se dan los extremos de la vida. El por qué se dan los extremos de la vida fue algo que cuando yo me tocó dar clases de este tema en los cursos superiores y demás, quise investigarlo. Como te acabo de reiterar, es una patología muy nueva, de los años 70. Se sabe muy poco. Sí se da en los extremos, que es muy poco frecuente y es muy curable. Y voy a decir, ¿por qué es curable? Pues exactamente por esto mismo, porque da pacientes jóvenes de los extremos de la vida. Entonces el paciente joven se puede aguantar una quimioterapia, se puede aguantar una radioterapia, porque el tumor este es radiosensible y hormonosensible. Bueno, pero ya no estamos muy yendo mucho más allá del tratamiento. Por eso se dan las dos etapas de la vida. Es un tumor que está... No es que está en énfasis ni que está aumentando, sino es un tumor que está. Se está diagnosticando más porque el paciente urológico, el paciente joven, está consultando más. Bien. Y eso se debe gracias a algunas campañas, pero también creo que estamos escuetos de campaña, de la autovaluación testicular. Y bueno, esto tenemos que ponernos todos los urológos, todos los médicos, con todo lo que es prevención. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabe una persona que puede llegar a tener un cáncer testicular, por ejemplo? Por lo general lo que llama la atención acá, por lo cual no se consulta, es porque no hay dolor. Pero si hay un aumento del volumen testicular, hay un aumento, no hay enroquecimiento, no hay signos de infección, simplemente aumenta la masa testicular. Bien. Muchas veces ese aumento testicular genera una molestia o un dolor sordo, pero no es algo que genere el dolor. Entonces ese aumento testicular es directamente el primer síntoma. Bien. Muchos pacientes no les llama la atención eso y después vuelven y ya cuando vuelven vuelven con un dolor abdominal o una masa abdominal. Bien. Por supuesto el testicular ya estuvo como 5 o 6 años porque uno de los primeros lugares que se va es para los ganglios, para cabo, retro cabo, inter cabo aórticos. Entonces eso ya es mucho y pierde cuando el paciente ya no llega a esa manera, ya pierde menos un 50% de las posibilidades de ser curado. Porque ya no llega en una parte metastásica. Digamos, ¿estamos hablando en esa etapa, en la etapa terminal ya? Claro, en el caso que muchas veces, ¿cómo viene la presentación? Muchas veces la presentación, el paciente viene por una masa abdominal, porque nunca le llamó la atención su masa testicular. Bien. Cuando se presenta, se presenta con la masa testicular y lo podemos hacer todo a tiempo o ya se presentan tarde, por lo general. Bien. Y estamos hablando, para que lo tomen a tiempo y para que llegue tarde, digo, en el caso de aquel paciente que llegue tarde, ¿de cuántos años estamos hablando? Generalmente hay un crecimiento de 5 años. Es el crecimiento donde la misma túnica albujina, que es una de las túnicas del testículo, que cuida para que no haya una invasión local, comprime para que haya una diseminación hemática y linfática. Bien. Entonces, es un tema como muy lindo para hablarlo en un periodo muy corto, pero me parece que tiene que quedar como concepto claro, Raúl, es que todo paciente que haya tenido antecedentes de criptorquidia, de antecedentes de algún familiar directo con cáncer de testículo, que haya tenido un golpe o que en alguna ecografía hayan salido microcalcificaciones, cuidarse. Porque son los que son propensos, tienen factores de riesgo a tener cáncer testicular. O sea, atención con aquellos que han tenido antecedentes de cáncer entonces en la familia. Claro, por supuesto. De hecho, en Europa, en Alemania, si es Alemania y dos o tres países más, lo han puesto como screening. No es a nivel mundial, si ellos lo tienen como screening. Que si hay familiar de cáncer de testículo, directamente a todos los familiares, biopsia a los dos testículos. Doctor, cuando uno siempre habla de cáncer, ¿no? En general, no tanto específicamente del cáncer de testículo, ¿siempre está hablando de ausencia de síntomas? No, no, no. ¿No? Por lo general en urología, por ahí sí. ¿En urología sí? O la ciencia, o es la, como toda patología oncológica, ¿no? Es muy rara la sintomatología precoz del cáncer. Siempre la sintomatología es tardía. Te digo porque siempre se dice, el cáncer no duele, el cáncer no duele. Quedate tranquilo que haciéndote los estudios permanentemente, te lo van a detectar. Y por lo general, en los cánceres que a mi especialidad refiere, el de testículo, uno lo ve. El de riñón, uno no lo va a ver, pero bueno, si uno no se hace control, de repente orinó sangre y ya está en una etapa avanzada. Y el de próstata, si no haces el screening a partir de los 50 años, con antecedentes a partir de los 45, y generalmente cuando llegas y no prestas atención y tenés antecedentes de buen familiar o algo oncológico, cuando llegues seguramente sea tarde. ¿Cuál es el tratamiento que uno le tiene que dar a los pacientes que llegan con esta patología? Con el que llega con cáncer de testículo, inmediatamente lo primero que hay que hacer es la orquifunderectomía. ¿Qué es eso? Es sacar el testículo y todo lo que es el cordón espermático, que es el que sostiene bien, hasta bien el orificio inguinal profundo. Entonces, se saca bien eso, con clampeo del cordón, se saca la pieza y se manda a analizar. Depende de lo que nos dé, que hay variados tipos de anatomía patológica, eso es lo que nos va a dar un tratamiento para el paciente. ¿Esto genera esterilidad? ¿Cómo? ¿Genera esterilidad esto? Y sí, la verdad que altera, altera todo. La patología oncológica lo que hace es transformar la célula normal en una célula totalmente difforme. Entonces, esa dismorfia que tiene la célula es falta de funcionalidad y demás, generalmente se presenta como un espermograma alterado. Doctor, ¿y en San Juan cómo estamos con esta patología? O sea, ¿se ve periódicamente? La verdad que no podía hablarte de San Juan, ahí tendríamos que hablar con la sociedad sanjuanina de urología, a ver qué es lo que tiene esa sociedad. Pero digo, en los casos que te tocan a vos, ¿te tocan con frecuencia este tipo? Por lo general, yo desde el tiempo que estoy en San Juan, que yo hace muy poco que estoy en la provincia, he tenido un solo paciente que se resolvió como tenía que hacer inmediatamente, fue justo en la parte pública. El paciente llegó, se pidieron los marcadores y a la semana, a los 6 días, 7 días se estaba operando. Le sacamos el testículo, ahora ya está externado y está empezando con la parte pública, empezar a buscar todo lo que son las tomografías y demás para estadificar este tumor y seguir avanzando. ¿Y a nivel nacional hay estadística este tema? A nivel nacional yo te puedo decir, con las que teníamos en la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires lo que se sabía en su momento es que había aumentado la tasa, pero no había aumentado la tasa por más cáncer, sino por más consultas. Había aumentado una tasa más o menos de un 20% que teníamos anual a un 30, 35%, realmente era un 33.5% de lo que se había pasado en la provincia de Buenos Aires, hablando de la última estadística que se había sacado en el año 2004. No tenemos nuevas. O sea, aumentó la tasa porque la gente consulta más. Porque hay una mayor consulta, mayor accesibilidad, mayor conciencia, lo que sea, pero la gente está consultando un poco más al urológo. El urológo es el tabú, como el urológo, ¿por qué tengo que ir al urológo? Y la gente está tomando conciencia de que el urológo es importantísimo para la salud masculina, y no simplemente para la salud masculina, sino para todas las pacientes que tengan riñones y vejigas. Y en los casos que vos conocés, digo que se ha dado en la provincia de Buenos Aires, ¿estamos hablando de cáncer testicular de personas adultas o jóvenes? No, el cáncer testicular siempre lo he tratado en pacientes jóvenes. En este caso, justo que tratamos, fue un paciente de 42 años. Estaba ya hablando que es la distinta patología. Me dijiste, pacientes jóvenes, estamos hablando de 15 y 25 años. Qué jovencito, ¿no? Es una patología que por suerte se da en estos pacientes que lo pueden sostener el tratamiento, y que pueden tener la fuerza para sostener el tratamiento y para poder salir adelante. Y es un tratamiento que por suerte el cáncer de testículo se cura. Se cura. Si está a tiempo, se cura. Doctor, afortunadamente, por lo que vos decís, afortunadamente digo, no es entonces una patología que tenga mucha mortalidad. No. Tratada a tiempo, el cáncer de testículo se cura. ¿En los primeros qué años? ¿Cuántos? Y antes de los cinco primeros años, con tratamientos quimioterapia, radioterapia, por supuesto, va a depender de la anatomía patológica. No es lo mismo un teratoma, un coriocarcinoma, a un seminoma. Es todo distinto. Yo en este caso saqué un tumor con, en el caso de hace una semana, de esta semana, perdón, saqué el tumor testicular con ganglios inguinales. Entonces ese paciente tiene, ya tenía hace siete años el tumor, tiene menores posibilidades de curación que un paciente que no tenga ganglios o que sea más precoz el tratamiento. ¿Y en su etapa avanzada genera metástasis? ¿Tiene problemas en otras partes del cuerpo? Y generalmente las metástasis son a nivel de intercabo aórticas, paraórticas. Entonces las metástasis van a tener que ver con parte vascular muchas veces, con la compresión de la arteria, la compresión de la vena y las patologías vasculares que tengan que tener con la compresión de aborte y compresión de vena cava. Bien, entonces ya como para ahí sintetizando, doctor, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el amigo televidente como para, a ver, primero ir a la consulta del médico? Primero ir a la consulta, pero si no pudieron ir a la consulta, porque X razón no se lo permitió y el paciente no pudo llegar a la consulta, un autoexamen, ¿no? Ver que los testículos estén amorfos, que estén normales, que estén uno igual al otro, que no estén irregulares, que no estén aumentados de tamaño y que no tengan antecedentes de familiares con cáncer de testículos. ¿Y qué no duelen los testículos? Generalmente el testículo, nuevamente, la patología oncológica duele poco. Cuando el testículo duele es más una patología infecciosa, es más otra patología de un testículo agudo. El testículo oncológico hay que abordarlo rápido, pero no genera dolor agudo. Entonces eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Sí, saber todo lo que tuvo, si tuvieron antecedentes, lo operaron de chico de quitorquidia, si tuvo en algún momento por una ecografía, un hematoma, unas calcificaciones, son todos factores de riesgo que nos pueden llevar a tener el tumor testicular. Bueno, doctor, ha sido un placer. Muchas gracias, Raúl, por tu invitación y por la insistencia. Y en las próximas oportunidades vamos a hablar de otras patologías que realmente nos interesan, nos llegan consultas, cáncer de próstata, por ejemplo, cáncer de colon, bueno, todas esas patologías. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos y por interesarte por la prevención de... Bueno, muy bien. La palabra entonces el doctor Edgardo Baneri, médico urólogo de la provincia de San Juan, San Juanino, un médico muy capacitado en Capital Federal, que afortunadamente lo hemos recuperado los sanjuaninos, está con nosotros y va a seguir hablando de este tema en Canal 35. Después de la pausa, seguimos con más noticias.